Hola chicos, hoy os vengo a hablar sobre cómo podéis ahorrar más dinero y ser más eficientes al volante. Lo primero de todo, que a veces nos parece muy obvio, no nos damos cuenta y llevamos las ruedas del coche un poquito desinfladas. Lo que tenemos que hacer es tenerlas bien hinchadas, ya que de esta manera, ¿qué conseguiremos? Conseguiremos mejorar la eficiencia del combustible, conseguiremos gastar menos y lo más importante, cuidar más de nuestro planeta. Esto mismo ocurre cuando vamos sentados en el coche y damos los típicos acelerones y frenazos, sabéis que esto consume muchísima gasolina. Y bueno, importante, si vamos a estar parados más de un minuto, ¿qué menos que apagar el coche? Petrona Syntium está entre los mejores dando consejos para ahorrar, ya que con su nueva tecnología Cooltech nos ayuda a ahorrar hasta un 3% de combustible, la cual hace que reduzca las emisiones de los coches y el consumo del combustible en ese 3% que os mencionaba. Así que nada chicos, espero que sigáis estos pasos y así consigamos un planeta mejor.